Un novedoso bachillerato tecnológico se inaugurará en Montevideo. Se trata de una propuesta educativa gratuita, pero de gestión privada. Se trata entonces del primer bachillerato tecnológico gratuito de gestión privada. Quienes estudian aquí, en el 1158 de la calle Canelones, podrán elegir entre dos orientaciones. Una es Administración, la otra Tecnologías de la Información y Comunicación. ANIMA surge en el marco de un estudio académico que se hizo el año pasado, en el cual consistió en conocer diferentes propuestas educativas internacionales que articulen la educación con el trabajo. Y lo que hicimos fue un estudio de demanda con todas las empresas del sector tecnológico de Uruguay para poder identificar cuáles eran las competencias que tendrían que tener desarrolladas los jóvenes para tener una buena inserción en el mercado. ¿Se puede tener un don sin ejercerlo? ¿Se puede tener un don sin carácter?